El Instituto Mexicano del Seguro Social coloca a Tlaxcala como una de las entidades con mayor avance en cuanto a trabajadores afiliados al IMSS se refiere. Y es que, con los 921 empleos generados en mayo pasado, la entidad alcanzó la cifra histórica de 99.105 trabajadores afiliados a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. De estos 921 empleos generados en Tlaxcala durante el mes de mayo, 597 fueron permanentes, 182 eventuales urbanos y 142 eventuales del campo. Cabe resaltar que, entre enero y mayo del año en curso, la entidad registra 1.931 fuentes laborales nuevas, que representan un incremento de 2% con respecto a los 97.174 empleos con que cerró el año pasado. Estos resultados van encaminados a seguir con la política del presidente Enrique Peña Nieto, en cuya administración se han creado más de 3.6 millones de empleos, lo que representa un aumento 2.1 veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la anterior administración, e incluso es superior a los empleos creados en los 12 años completos de las dos administraciones pasadas. Con información de la redacción, Ahora Noticias.